¿Qué es la norma publicada en el boletín oficial? ¿Qué es la norma publicada en el boletín oficial? ¿Qué es la norma publicada en el boletín oficial? Esto cambia totalmente el esquema. Lo cambia fundamentalmente porque entonces los titulares van a tener que presentar una vez esta documentación y esa documentación va a quedar almacenada en el registro de titulares y la chuparemos, la tomaremos de ahí cada vez que ustedes presenten un nuevo emprendimiento. Entonces, lo único que van a tener que hacer es cuando se produce alguna modificación de esa información. Por ejemplo, cuando cambia el directorio de una empresa, van a tener que volver a presentar esa actualización. ¡Gracias! ¡Gracias!